El día de hoy, a partir de las 7 de la mañana, se realizó una asamblea acá en la Subsecretaría de Tránsito por parte del personal. Los motivos fueron varios, uno de ellos era el indumentario, como usted bien dice. Desde el principio de año ya se hizo, se le dio un expediente para que cada una de las áreas, ya sea administrativos o inspectores, cuenten con nueva indumentaria. Los procesos administrativos por ahí, capaz que llevan un poco de tiempo, pero hay que tener paciencia. Si dio la Virgen quiere, creemos que ya para agosto, antes de... no, sí, agosto, vamos a tener ya la disponibilidad de la indumentaria para el personal. Después otro tema fue la reparación de algunos móviles, repuestos. Hace muy poquito, en 1 de mayo, obtuvimos 10 motocicletas. Actualmente el país está pasando por una crisis económica y el municipio de Salta no es ajena a la realidad, por lo cual también por ahí los procesos administrativos son un poco lentos, pero bueno, estamos trabajando. El intendente, uno de los objetivos es tratar de mejorar en cuanto a lo que se refiere a movilidades, para que el personal pueda trabajar de manera óptima. Y por último, el tema edilicio. Si bien están en todas las intenciones también del intendente, puede mejorar ediliciamente las infraestructuras, ya se hizo una mejora en cuanto a la fachada interna y externa, se mejoró algunas oficinas, y bueno, estamos en este camino de mejorar de a poco la subsecretaría de tránsito. ¿Estos fueron los únicos puntos que se han planteado? Sí, sí, esos fueron los únicos puntos. Vamos a tratar, por eso, de seguir viendo y trabajando para darle mejor, o mejor, un óptimo trabajo para el personal. En realidad lo que se busque es que todo el personal se sienta cómodo a la hora de trabajar y que tenga sus elementos de trabajo fundamentalmente. ¿Indumentaria para cuántas personas van a trabajar o recibir? Sí, son indumentarias, estamos hablando, son más de 250 de indumentaria, tanto personal administrativo como personal de calle, infantería, motorista, es para todo ello. En realidad se cumple con todas estas necesidades, sabiendo que ellos trabajan con estos elementos. Así que bueno, eso es más o menos en rasgos generales lo de los inventarios. El descontento se los puede traer siempre a estas personas, que está justo el reclamo, pero se ven las obras. Sí, se ven las obras. Las obras que se hicieron hace poquito, si quiere denotar que tenemos toda la intención de seguir mejorando. Obviamente que durante mucho tiempo no se hizo nada y en tan poco corto tiempo que tenemos de gestión, tampoco se puede hacer. Se hizo lo justo y necesario, las cosas más urgentes. Y con esto quiero decir que seguimos con todas las intenciones de seguir trabajando para mejorar la institución. Pero bueno, es cuestión también de tener un poco de paciencia. Los procesos administrativos son un poco lentos, pero bueno, es mejor porque esto contata de que cada uno de los pedidos que se realiza sea de manera correcta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.